El ministro de Trabajo, Daniel Madurate Romero, arribó a Cajamarca para inaugurar los talleres de capacitación a los funcionarios del gobierno regional y municipal, con la finalidad de que estos incluyan en las obras de infraestructura el programa Trabaja Perú, el mismo que busca dar empleo a los cajamarquinos, mediante la sensibilización a las autoridades regionales y provinciales. Hemos venido a trabajar intensamente en esta región para promover el empleo, ya sea el empleo a través de la capacitación para generar inserción en el mercado formal o autoempleo, o también mediante nuestro programa Trabaja Perú, en el cual damos mano de obra y financiamos la mano de obra, y solamente que es un trabajo temporal. De manera que, en ese sentido, como somos conscientes de que ha habido ese problema, nosotros estamos atendiendo con estos programas y vamos a seguir trabajando con las autoridades de la región para promover el acceso al empleo mediante la capacitación. Maurate Romero, luego de clausurar el curso de capacitación Jóvenes a la Obra, que capacitó a más de 100 cajamarquinos totalmente gratis, sostuvo que Cajamarca, al igual que otras regiones, está sufriendo la disminución de las fuentes de empleo, y es ahora cuando las autoridades deben unirse para trabajar. En Cajamarca el problema del empleo ha sufrido un receso, necesitamos impulsarlo, básicamente. Los temas, las razones y las políticas que van a desarrollar, yo quisiera que ustedes mismos, las autoridades, el gobernador y los alcaldes, vean qué es lo que van a hacer. Porque ustedes conocen la región y saben cuál es su plan estratégico de desarrollo. Nosotros desde Lima no quisiéramos orientar el plan integral de desarrollo de Cajamarca, que los cajamarquinos decidan qué política y qué plan integral de desarrollo van a iniciar, y nosotros lo que vamos a hacer es apoyar y ayudar, en este caso con el programa Trabaja Perú, haciendo los muros de contención y todas las obras que podamos hacer, básicamente. Por su parte, el presidente regional de Cajamarca, Porfirio Medina, saludó la iniciativa del ministro de Trabajo en llegar a Cajamarca, para dialogar con las autoridades y fomentar mayores oportunidades laborales. Para tratar de resolver en lo más que se pueda los problemas y la agenda de Cajamarca, y eso para hacerlo, de nuestra parte estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero solos no lo vamos a poder hacer. Ahí requerimos el concurso de todos los niveles de gobierno, pero también necesitamos el concurso de todos los ciudadanos, y por eso es que nuestro propósito es reunirnos, acercarnos, no en los términos y los canales que eso corresponde.